Raúl Verón junto con su hermano José se dedicaban esencialmente al folclore, es más, sólo sabía alguna estrofa de algún tango. Por ese motivo el maestro Caló lo lleva a su cabaret, Shangai, para que se familiarizara con la música de su orquesta. Después de armar un repertorio, el cantor acompañó al maestro en las actaciones radiales, pero ocurrió que a los directivos de la emisora no les gustó el cantor y le sugirieron a Caló que se le vinculara de él. Con gran pesar, Caló le comunica que a fin de mes terminarían la relación. En el ínterin sale a la venta el primer disco de Raúl Verón grabado con la orquesta el tango al compás del corazón de Domingo Federico y Homero Expósito, el que tiene un éxito de ventas increíble. Los mismos directivos que habían criticado negativamente al vocalista felicitaron al maestro Caló por su elección y reconocieron su equivocación. Esto posibilitó que no se malograra una de las más importantes voces de nuestro tango y sin duda la mejor que tuvo la orquesta de Miguel Caló. Raúl Verón fue una de las encarnaciones más perfectas del modelo gardeliano. Verón tenía una voz más oscura que el gardel, era un marítono alto que llegaba cómodamente a las regiones de tenor. Verón fue uno de los más grandes cantores que dio el tango sin abrazar completamente la idiosincrasia del género, lo que tal vez explique el bajo perfil que nuestro músico conserva el día de hoy. El último homenaje póstumo que Raúl recibió fue brindado por el músico Roberto Siri, quien compuso un tema dedicado a él con letra de Marta Piso. A Raúl Verón se llama el merecido reconocimiento, a quien fuera una de las grandes voces del tango. La letra de ¿Qué te importa? ¿Qué te llore? Miguel Caló y Osmar Maderna dice así. Deja de mentir que volverás, que volverás con el ayer, con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte, nada más ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa? Que te llore. ¿Qué te importa? Que te mientas. Si ha quedado roto mi castillo de nacer, déjame ser un Dios con sus brazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puedes ser aquel hacer de la ilusión, déjame ser llorando nuestro amor. Mucho te esperé sin comprender por qué razón te has alejado y no volviste mucho te esperé. Fatal dolor de consumir la soledad en el calor de lo que fuiste. Eres indicale que camino continuar ya que es imposible que se junten nuestras vidas. Déjame llorar, siempre llorar, no vete ya ni sé qué hablar, ni qué mentir, ni qué esperar. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo de nacer, déjame ser un Dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que sufro? Si no puedes tener aquel hacer de la ilusión, déjame ser llorando nuestro amor. No es Raúl, que no. Gracias. Muchas gracias.